hola amigos bienvenidos a Ricky Shorts, hoy les voy a confirmar este vídeo hoy tenemos esta cinta mágica, cinta que pega todo, es fuerte, reusable, pueden pegar cualquier teto incluso es lavable incluso hasta puede pegar un ladrillo según el vídeo, vamos a ver, ahí está la cinta por 3 dólares a ver si este producto vale la pena comprarlo, voy a abrir bonito para luego sellarle nuevamente a ver, vamos a ver si este vale la pena o no vale la pena para que puedan poner cualquier objeto o cualquier cosa a ver, vamos a ver si esto, si esta cinta viene así, vean, vamos a ver, se me está pegando los dedos interesante, producto chino que vale 3 dólares, vamos a ver, wow, al parecer va a funcionar y recuerden que pueden lavar, pueden sacarlo y lavar, vamos a ver, si, se adhiere bastante ve, ustedes lo pueden ver, buenísimo, wow, vamos a poner otra cosa, yo tengo, es algo pesado, viene una taza, es un producto no, 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 vean, si se me puede pegar esto, si, lo pueden ver, y se pega bastante bien lo que pasa que este producto está empacado en plástico y por eso no, no se pegaba, pero este cinta directamente ahora, lo sacamos, lo sacamos, poquito difícil la sacada, pero sale con facilidad, no se queda nada manchado el lugar donde se pegó, y vamos a ver si lo podemos lavar, lo ven, y la pega no se daña si, y lo vamos a volver a pegar, lo saben, me imagino que debe secarse porque se desvalor y vamos a ver, vamos a ver si se seque, ahora ves, este producto vale la pena o no vale la pena comprarse a ver, se pierde un poquito la pena, que no, ya, se secó pero se cae, se cae, se cae, lavándole no funciona tan bien como dice pero, es nada así, dale like, comparte y suscríbete